bueno amigos de youtube hoy les vamos a enseñar como reparar una atarraya en este caso es una atarraya de sedal pues como siempre digo son las atarrayas que yo hago solo de sedal trenzado entonces mire aquí tiene este roto la verdad me tocó cortarle unas cuantas porque se habían aflojado los nudos entonces dejé el roto grande porque esto casi nunca se rompe esto es muy difícil que se rompa entonces voy a mostrarles cómo reparar una atarraya en este caso aquí tengo sedal también podemos hay de dos formas en la que yo lo sé hacer podemos agarrar el nudo de acá arriba como cuando hacemos un crecido aquí podemos amarrar ahí y empezar a tejer hacia acá abajo pero también podemos hacer esto mire eso lo que va a hacer primero aquí hacemos un traslape le llamo yo un traslape hacemos un nudito ahí no lo hacemos tan acá tan al centro porque nos va a estorbar a la hora de hacer el pegue entonces lo dejamos más bien arrimadito arrimadito acá bueno entonces ahí metemos el otro hilo otro sedal cerramos este y ahora hacemos un nudo con el que acabamos de meter sobre el otro que está ahí no un nudo ciego sino un nudo sobre el otro miren bien no lo he cerrado vuelvo y meto por aquí por el mismo verde que acabo de entrar eso llama ese nudo escuchado que llaman que matrimonio y jalamos vea ahí templamos ese nudo es muy seguro claro que en sedal es difícil que se asegure bien porque el sedal es muy difícil que haya un nudo que lo asegure bien entonces bueno ahí ya hacemos esto entonces que pasamos a hacer ahorita bueno si queremos le cortamos esas puntas y que si quieren las dejan ahí eso no importa entonces vean miren entonces la metemos por detrás vean por detrás no así de frente sino por acá atrás por acá atrás pues de pronto hay unos que lo metan por el frente no sé yo no he aprendido así medimos ponemos acá abajo y medimos vean medimos el ojo miren como queda el ojo ya queda el dibujo ahí ahí tienen el dibujo mirenlo aquí está el dibujo miren acerque bien para que miren el dibujo ahí miren miren asegúrense que el dibujito quede bien formadito entonces después de que ya el dibujo quede bien ahí lo aseguramos aquí vean vuelvo y explico lo aseguramos aquí si queremos le hacemos un nudito aquí para asegurar porque vamos a hacerlo de diferentes formas para mostrarles entonces ya después de tenerlo seguro hacemos un nudito ahí un nudito ahí ya está el dibujo mirenlo acerque bien la imagen miren el dibujito ya está ahí como debe quedar pero ahí no está seguro simplemente le hice un nudito ahí como para asegurarlo entonces ahora vamos a vamos a hacer el nudo que es vean ese es el nudo sencillo y si quiere lo hace y lo apretamos ahí si quiere le hacemos el nudo doble ahí apretamos vean entonces ahí ya quedó el primer el primer va no lo agarre acá sino que le hice el traslape aquí vean entonces ahora le seguimos mostrando los otros nudos entonces ya amarramos aquí ya como mostrábamos vean podíamos iniciar amarrando desde acá pero hice un traslape aquí entonces ya cogí el de acá abajo ahora cogemos el de arriba no yo no lo hago por de aquí por delante sino siempre meto la aguja por detrás vean por detrás como siempre digo emparejo el nudo que quede el dibujito bien hechecito ahí vean miren que queda bien vean entonces lo agarro repito lo agarro para que no se corra hago la la gasa allá o si no vean miren como cojo la aguja miren con la misma aguja levanto el hilo y lo meto por en medio vean muchos hacen la gasa aquí la sostienen y la meten pues es lo mismo yo lo que hago es levantar girar un poquito aquí los dedos y si quiero le hago el nudo doble uno y dos nudo doble y aprieto miren miren que ahí quedó me quedó un poquitico más largo pero eso es normal ahora vamos con el otro vean de abajo porque vamos así en zig zag por detrás emparejamos miren siempre les digo emparejen el nudo tiemblan de acá abajo emparejen sostengan ahí hay que sostener ahí donde amarró si quieren le hacen el nudito aquí para seguridad le hacen un nudito por fuera un nudito ciego ahí quedó arriba quedó agarrado arriba vean ese nudo no está haciendo prácticamente nada ahí sino que es como para como para emparejar el 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 ojo ahí vean ahí está el dibujo y ahora si después de que hacen el nudo ahora si van a hacer el nudo que verdaderamente va a agarrar bueno lo coge aquí miren como lo cojo y por detrás de las cuerdas si quiero le hago el uno y medio uno y medio por aquí como ya tiene el nudito ya lo puedo soltar para templar abajo y apretar vean aprieto ahí voy vean entonces vamos con el siguiente nudo aquí por detrás pongo aquí el dedo para para emparejar el nudo ahí cojo levanto de aquí y paso por acá nudo sencillo ahí ahí está y vamos con el otro de abajo miren como les digo no lo hago por delante no por aquí no le meto porque no lo aprendí así lo aprendí así por acá por ese lado emparejo en este caso como se ha corrido el sedal se ha corrido este vamos a ver si lo podemos igualar un poco eso ahí la ventaja del sedal es que se lo puede templar un poco bueno no emparejó mucho entonces aquí me va a quedar un poco torcido porque el sedal se ha corrido y no creo que vuelva así fácilmente bueno ahí está hacer lo mejor que podamos es que este se ha corrido y miren que está aquí cerquita el sedal corre amigos el sedal se corre así que no les parezca extraño cuando se haga una atarraya del sedal que el nudo se les haya corrido porque el sedal tiene que hacerlo nudo muy nudo doble pero uno y medio uno y medio se corre más seguro es el doble pero una atarraya hecha en nudo doble vale mucho bueno ahí lo dejamos ahí sostenemos hacemos el nudo de asegurarlo eso más que todo para las personas que están principiando hacer este nudito aquí para que asegurarlo porque ya cuando uno está enseñado a a parchar las atarrayas no hay necesidad de hacer ese nudo pero como cuando están principiando es bueno hacerlo porque le ayuda le ayuda a emparejar y ahora si ya va el nudo aquí es el propio nudo que va a sostener el nudo sencillo tiembla y jala hacia arriba miren como va miren como va amigos ahí me falta el último bueno emparejamos ahí sostenemos ahí y hacemos un nudo normal como cuando estamos tejiendo pero si lo dejamos así solo él se va a correr hacia arriba si no lo apretamos ahí él se nos va a correr hacia arriba porque no está sostenido acá con nada entonces nos toca agarrarlo hacer que viene aquí la imagen a ver vamos a mostrarle esto en este caso aquí miren está agarrado solo de acá arriba entonces me toca hacerle un nudo acá para que este nudito que está aquí lo sostenga entonces vamos a hacerle un nudito ahí miren miren como va acercando miren ese nudito ahí ya no lo deja pasar hacia arriba miren y ahí ya queda entonces pasamos a asegurarlo aquí con el mismo verde con verde para que quede un nudo ciego enfoque hacia allá hacia lo blanco y ahí hacemos uno y hacemos un nudo ciego y listo yo aconsejo cortarlo un poquito larguito no dejarlo aquí puchito porque es probable que se pueda saltar un poquito larguito que este esta punta no estorba eso no estorba para nada miren que yo tengo varias puntigas aquí y yo llevo mucho tiempo pescando con atarrillas de sedal y eso no estorba para nada miren como quedó vean cojanlo ahí ahí está vean no quedaron bien parejitos porque ya se habían corrido unos aquí pero no se habían corrido entonces descuadra el resto pero eso es eso es un parche muy bueno ahí está veanlo ahí está abierto vean entonces de esta es la forma que yo sea arreglar las atarrayas ahora quiero mostrarles otro punto aquí vean miren aquí aquí se ha saltado un solo se ha cortado un solo vean pero metamos la mano para que pueda enfocar bien miren vean está esta punta aquí cortada y está la otra punta aquí ese se da siempre pinta entonces yo no la cojo de aquí y lo pego aquí va a quedar un nudo aquí y va a quedar otro nudo aquí eso queda mucho nudo entonces que hago en este caso amarraría aquí primero lo marro aquí lo salto acá y lo agarro acá abajo entonces les voy a mostrar para que vean también que de esta forma lo hago así entonces vamos a mostrarles cómo hacer este 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 arreglo aquí este pegue como les venía diciendo yo no lo pego de aquí y aquí eso queda más difícil y no queda seguro entonces que hago lo voy a coger de aquí acá y lo bajo acá otra vez entonces vamos a hacerle primero que todo un nudo aquí enfoque hacia allá lo blanco para que se pueda ver bien clarito aquí le hacemos un nudito templamos hacia arriba mire le hice un solo nudo ahí vean y hacemos esto vean sobre ese entonces allá van a quedar dos nudos y ese ese va a evitar que el otro desafe y aquí cojo los otros dos de arriba vean uno y medio le voy a hacer uno y medio uno y medio estoy haciendo despacio para que lo prendan bien vean ya este nudo ahí ya quedó firme vean entonces de aquí es que vamos a hacer este arreglo entonces lo subimos y siempre recuerden que yo lo hago así bajo la aguja por detrás del hilo ahí tiemblo hacia abajo para emparejar agarramos y hacemos uno y medio o si queremos hacemos el doble que está aquí el uno ese es el doble uno doble pasado por la misma parte ahí lo tienen y pasamos a agarrar acá abajo entonces como siempre les digo midan yo le meto los dedos acá abajo y mido ahí sostengo miren aquí esta parte es importante miren bien a ver soltemos un poquito de ese al ahí ya lo tengo ahí parejito entonces miren miren por donde tiro el hilo para que haga la gas ahí y ahora si lo paso por detrás de los dos hilos vean y ahora si tiemblo tengo sostenido ahí y no suelto hasta que ya cierre ahí vean ahí ahí cerró miren vean y para asegurarlo porque está agarrado de acá abajo entonces ahí se correría hacia abajo lo agarro de los dos junto a los dos y lo agarro por encima de este nudito vean muestre bien cerquita aquí lo agarro por aquí encima de estos dos vean que quede por encima de este nudito ahí le hago uno y medio uno y medio y templamos miren vean y ahora si cortamos siempre les digo lo dejen dejenlo larguito que eso no estorba no pasa nada ahí tienen vean hay que lo arreglo con sedal es mucho más fácil para arreglar una atarraya que con que con terlenca que con que con nylon porque no va a quedar tan tosco y tan tan grande el nudo entonces amigos vuelvo y le digo usted no se ha suscrito todavía suscríbase constantemente estoy enseñando tutoriales sobre cómo hacer atarrayas cómo arreglarlas cada que encuentre algo nuevo se los voy a publicar yo no me voy a quedar con lo que aprendo siempre les voy a publicar entonces si quiere estar al día con lo que yo enseñe manito arriba y suscribirse a mi canal así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!